Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y La Mujer Actual. Buenos días, muy buenos días en este Día del Médico. A ellas y ellos que han entregado su vida y la siguen entregando estudie, estudie, estudie para estar siempre al día. Mira, la medicina no deja de estudiarse jamás. Y a ellos con su entrega, con, bueno, todas las muestras que nos dan los buenos médicos, las buenas médicas en sus diferentes especialidades. Nuestro abrazo más cálido en este arranque de programa La Mujer Actual. Así que hoy es un buen día para que le digas a tu médico, a tus médicos, ya conforme avanzamos en edad, no sé qué diga, Meg, pero vamos sumando más y más. Entonces, es que le voy a hablar también a mi cardiólogo y también le voy a hablar al angiólogo y al dentista y le voy a hablar al día y así, porque ya se van sumando diferentes especialidades a todos, a todos les deseamos lo mejor. Vaya desde aquí, desde el programa La Mujer Actual, un abrazo lleno de cariño. Dice aquí, desde 1937, cada 23 de octubre en México, se celebra el Día del Médico. Esta fecha coincide con la creación del establecimiento de Ciencias Médicas en 1833, actual Facultad de Medicina de la UNAM. Dentro del sistema sanitario del país, las y los médicos tienen un papel destacado en la capacidad y respuesta de las instituciones públicas y privadas de salud. Según el último censo de la Secretaría de Salud en el sector público, se cuenta con más de 225 mil médicos, hombres y mujeres, quienes, junto con las cerca de 312 mil enfermeras y demás profesionales de la salud, realizan más de un millón de atenciones médicas diarias. Alrededor de 4 mil 300 nacimientos, cerca de un millón de consultas, casi 10 mil cirugías, más de 16 mil hospitalizaciones y cerca de 100 mil urgencias. Pues es que somos muchos, ya sumamos muchas personas en este país. Bueno, pues así las cosas, por eso digo yo que hay que celebrar. Bueno, pues también es Día del Mall. ¿Puedes creer eso? Es una unidad que expresa... Ah, pero del mall... Yo pensé que de las tiendas, ya sabes, ¿a dónde nos vamos las mujeres, verdad? Yo ya te estoy escuchando reírte, Mej. Pues es que es para homenajear a una legendaria disciplina científica, la química, así como dar a conocer su importancia y contribución a la humanidad. Ahora sí entendí, Mej, porque si no, ¿no qué piensa luego, luego? Claro. Hay que celebrar que nos vamos de compras. De compritas. Bueno, pues así están los días estos internacionales. También es Día Internacional del Leopardo de las Nieves. Ay, los leopardos tan hermosos. Creo que están en peligro de extinción, por cierto. Bueno, pues ahí nomás le dejo de tarea el asunto, porque pues ya menos de 5 mil animales de esta especie de felina se encuentran... Ay, qué barbaridad. Pues ya es nada, Mej. Fíjate nada más cómo estamos todos los seres humanos haciendo unas cosas. Esa depredación no se vale. Digo, como si fuéramos los dueños del mundo. Entonces aquí nada más nosotros y los demás, que seamos como que es de qué se trata. Mi Mej, querida, qué gusto tenerte aquí. Esta mujer tan entregada, tan llena de ocupaciones en nosotros. Mej, te has dedicado en las últimas semanas, ahora que estamos en medio de tantos conflictos, a mandarnos generosamente un mantra cada día, todos cantados, para poderlos poner, vas manejando, te sientas un ratito, sentarte un ratito y empezar a repetir el mantra. Qué útiles son. ¿Cómo estás, Mej? Buenos días. Hola, mi Janet. Muy feliz de estar nuevamente contigo en tiempos turbulentos, porque es como nos va cambiando como, ¿no? Cada vez que nos vemos algo va sucediendo. Y yo creo que volvemos a estar en un gran momento de incertidumbre y de un estrés global. Y que aquí es cuando se mide nuestra fortaleza interior. Y se mide porque afuera, ¿no? Todo nos resulta muy abrumador. La verdad, muy abrumador. Entonces, yo quería compartir contigo y con el auditorio que cómo ir de la, o sea, llegar a esta serenidad en tiempos de ansiedad. Porque es así. O sea, esto no es único. Ha pasado en nuestra historia una y otra vez. Aquí la clave es, ¿qué hago cuando se nos presentan los eventos, mi Janet, porque se oye bien lindo decir que llega, no sé si a tu mamá te decía, asosiegate, mija, asosiegate. Ah, claro, esa era su palabra. Asosiegate. Era una palabra. Y algunos decían, asosieguese, mija. Asosiegate. Y ¿sabes qué? La palabra me fascina porque asosiegate es un faro de luz para calmarte. O sea, cálmate. Así, era como ya estate quieta. O sea, siéntate y cállate. Shug, ¿no? Ese sosiego es como, ¿cómo puedo encontrar un momento de tranquilidad y de paz interior? Porque afuera hay mucha agitación, perturbación, y todo eso perturba mis emociones que ya, de por sí, con mi vida cotidiana, las traigo puestas. Así es. Ojalá nada más fuera que haya una guerra, ¿no? No, es que aquí todo se me acelera porque me pongo en frecuencia a todo lo que da de mis propios miedos. Mis miedos y entonces los canalizo a ese evento porque es más fácil decir que me tiene muy ansiosa lo que está pasando en Medio Oriente. Aquí yo creo que si entiendes la palabra sosiego, es, a ver, es como entrar así a un oasis mental. Shhh. Como haces shhh. Quieta, quieta. Y ahí mis emociones también se aquietan. Por breves instantes. Pero lo que tengo que hacer, mi Janet, es que nos cuesta mucho trabajo porque estamos, como siempre digo, muy distraídos. Nuestro generador de conflicto es el miedo. El miedo. Siempre tengo miedo a que me pase a que estos cosas globales, en qué vamos a acabar. Porque además nos ponemos en la nube negra. Se va a acabar el planeta ya, por fin. O sea, nos ponemos como en la parte súper negativa y nos genera mucho más inseguridad constante. Con inseguridad no avanzas. Aquí yo creo que mi inseguridad que veo, entonces se conecta con mi inseguridad de mi trabajo, con las finanzas, con la relación. La voy reconectando porque estoy en esta frecuencia vibratoria. Y como tú decías, yo no puedo dar lo que no tengo. Si no tengo paz, ¿a qué le aporto a quién? Esta idea mía de mandarles a toda la comunidad un mantra es porque la mente tormentosa nos deja de bombardear. Y un mantra, por repetición, te calma. Exacto. Te calma. A ver, un mantra, explicamos, tú que eres la experta, qué es un mantra, cómo se construye un mantra, qué diferentes tipos de mantra podemos encontrar, los más asequibles, los que más puedo, sobre todo la gente que no está en esa frecuencia constantemente, pero que quiere hacer uso de precisamente estas frases, todo esto que puede llegar a tu corazón y te puede tranquilizar en cualquier momento. Mira, los mantras, viene de la palabra sánscrito, que es aquietar la mente. Entonces, la función de un mantra es aquietar la mente como una oración, Yanet. Un Padre Nuestro que aquieta tu corazón. Lo que a ti te dé paz. Un mantra, a veces a la gente le parece muy complicado porque no entiende las palabras, pero hoy todo lo puedes sacar porque tiene un formato, la repetición y el sonido. Yo soy muy de música. Sí. Y la música te envuelve y entonces te empiezas a menear y empiezas a soltar. Y a veces, si estás sentada, como que solito el mantra te hace así. Giras o te mueves en círculo, tu torso o hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante. Pero fíjate qué lindo es, mi Yanet, que si lo haces en conciencia, en círculo, lo haces por ti y por todos. Ah, qué bonito. Porque somos unidad. Y entonces, movernos en círculo es, voy por todos y regreso a mí. Voy por todos y regreso a mí. Qué bonito. Entonces, repetirlo en esta conciencia, pues también, una, es tu aportación del día, Yanet. Sí. Esa es tu gran aportación del día. Yo no puedo cambiar los eventos mundiales. Yo no puedo poner M en la mente de nadie. Lo único que sí puedo es contribuir con lo que yo soy y yo tengo en este instante. Y esta frecuencia que puedes tener, hay mantras muy suavecitos, hay, bueno, hay uno que me encanta, ¿no? Soy muy bendecida, que está en inglés, pero es como, por favor, date cuenta lo bendecido que eres todo el día, del amor que te rodea, de lo que tú tienes, de quién eres. O sea, soy bendecido. Esta parte es como una, híjole, yo creo que es como esta gratitud que se nos olvida tener en lo cotidiano, ¿no? Hay otro que es muy conocido que es el OM, el OM Anipat Mehum. Hay unos de Deva Premal que son extraordinarios, tienen una música lindísima. Ahí hay que ponérselos de Deva Premal, lo que pongan de ellos es divino. Si te parece, en lo que vamos al corte comercial, les voy a poner uno de los que me has enviado y lo voy a poner para el público de La Mujer Actual. Regresaros. ¡Qué bueno que siguen con nosotros aquí en La Mujer Actual porque hoy Mej nos acompaña y Mej nos está llevando al lugar donde podemos encontrar paz, serenidad, sosiego y me encantó que hoy subrayara esta palabra, sosiego, en estos tiempos de ansiedad. Claro, yo sí estoy segura que también en medio del eclipse viene otro para este fin de semana, Mej. Tú eres la más enterada y tú eres la que me informa de todo. Soy parte de tu comunidad y soy la más feliz y siempre aprovecho para agradecerte todo lo que nos das. Es todo muy revuelto, así lo sentimos. La otra vez te comentaba vía telefónica y es que quiero poner la mente en paz y no puedo. Bueno, me alcanza como una especie de angustia, como si algo terrible me fuera a pasar. Ya está pasando en el mundo. El mundo está, cada persona que fallece por diferentes circunstancias en el mundo nos duele y ojalá que lo sigamos sintiendo, Mej, porque si no nos volveríamos insensibles y ya pues serían números y la cuestión eso no para. Pero entonces nosotros, ¿dónde está nuestra sensibilidad para rogar por esa paz? Pero si no empiezo conmigo, desde lo que yo entiendo precariamente de todo lo que me dices, si no empiezo con la paz mía y provoco la paz en mi familia y con mi comunidad más cercana y eso lo vamos ampliando, pues entonces todo es caos, 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 caos y sigue creciendo. Entonces ahorita estamos justamente en medio del eclipse que pasó y el que viene para este fin de semana, amiga. Es que todo nos está invitando, de verdad, mi Janet, todo nos está invitando a voltearnos a ver. Todo lo que pasa como un eclipse, ¿no? Esta fuerza de se tapa el sol, se tapa, haz de cuenta como que sale tu oscuridad, ¿qué vas a ver? ¿Qué necesitas resolver? ¿Cómo lo vas a confrontar? Viene el de luna, o sea, no acaba de pasar este y ahora viene uno del de luna que mueve todas las emociones. Y más las femeninas. Y la parte emocional es de la que estamos hablando ahorita, o sea, ¿cómo resuelvo una parte emocional? Cuando ni siquiera me paro, a ver, no me pongo ni en contacto con lo que siento, Janet, nada más. Tú acabas de definirlo. Me siento toda ansiosa de que algo va a pasar. Claro, algo va a pasar porque está el miedo del subconsciente, está en todos lados. Si yo no me cierro, si yo no hago algo para pararlo, o sea, a ver, yo puedo entrar en contacto conmigo cuando simplemente, y te los hemos dicho cuántas veces, pon tus manos en el corazón, y ahí haz una alarga. Inhala profundo. Lo más largo que yo pueda. Ahí quédate dos, tres, cuatro veces hasta que regreses a ti. A ver, para. Estoy muy agobiada. Pon tu mano derecha en tu corazón y la izquierda en el plexo, en la parte de tu plexo, de la barriga. Y ahí respira. Ahí quédate hasta que tu corazón hagas un... Ya entraste en ti. O sea, regresa a ti. No es afuera, es aquí. Y es aquí. Tu ser interior es como el oxígeno. No tienes que ir a buscarlo. No tienes nada que hacer. Está ahí. Nada más que te reconectes con él. ¿Por qué? Porque merezco paz. Porque merezco ser feliz como todos mis hermanos. Todos en el planeta. Y yo me asocio y yo mando luz permanente desde este buen lugar. A los que se fueron les mando una luz y les bendigo. A los que se quedan, que sufren, les mando luz para que su prueba sea más rápida. Yo estoy todo el tiempo haciendo mi chamba conmigo para poder hacerla con los demás, Janet. Si no, no hay sentido. No hay sentido. Es como se oye padrísimo. Todo se oye padrísimo. Cuando no te toca. Y vives en tu nubecita de que todo está perfecto. Tampoco es ahí. No, tampoco es ahí. Tampoco es ahí porque es muy egoísta. ¿Qué puedo hacer? A ver, vamos viviendo con las leyes de la vida. ¿No? Amor. La ley fundamental de la vida es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues empecemos a hacerlo. Amor, amo a los que, porque no entro en el juicio. Eso es lo que nos perturba, Janet. Tengo que tomar partido o con este o con este. ¿Qué tal que no tomas partidos o con ninguno? Y te pones por encima de las circunstancias. Todos somos hermanos de la misma fuente. Yo no sé quién tiene la razón porque, ¿qué crees, Janet? Tampoco tenemos la información total. Como siempre nos ha pasado. Tengo a medias y tengo la información que me dicen y que mezclan. Y ahora hay tanto que no sé cuáles son falsas y cuáles son verdaderas. Y lo único que hacen es que tomo partido. Ahí no es. Ahí no es. No tomes partido. Y solamente cuando estás contigo, encuentras tu sitio en la vida, Janet. Tú no veniste a pelear. Tú veniste a unificar. ¿A quién? Y bien lo dijiste. Empiezo mi familia. Empiezo en el trabajo. Empiezo con mi comunidad. Y a ver si esta ola va alcanzando a otros. Yo no me puedo ir a otro lado más que en este pequeño espacio. Y yo necesito simplificar mi existencia de verdad para tener un mayor bienestar. Y este simplificar la vida es regresada al centro. Aquí. A tu corazón. En una A larga. Enseñémoselo a los niños que están muy ansiosos. Ahora este sábado di un curso de niños. No sabes, Janet. Hace cuatro años que no daba. Qué esperanzada regresé de ese taller presencial. Hermoso. Hermoso. Haciendo sus corazón. Haciendo sus alitas para calmarse cuando están ansiosos. O sea, les enseñé las claves básicas de todos los cursos que a todas las edades les doy. Porque es esto lo que nos está perturbando. Y de pronto es ahí te vas con la ola. No, 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 no. Acuérdate que te puedes ir por abajo y pasas la ola. No te revuelca. No te revuelca. Eso. No te revuelca. Ay, eso es buenísimo. No te revuelca. Porque si no tengo las herramientas y no sé que si voy por abajo no me revuelca la ola, pues yo hago lo que hacen todos. Salen todos revolcados y digo, no, pues es que así nos tocaba. No, no, espérame. Hay otras formas de ir en el mismo océano. Y ahí va. Entonces, ahí te va una, Janet. Vital. Deja de meterte en conflictos. Claro. Por principio. Deja de pelear. Entiende que todo mundo tiene sus buenas razones. Es como decir, ¿quién tiene la razón? Todos. Sí. Porque desde su verdad y tu verdad, las dos son ciertas. Y vale más la tranquilidad, el bienestar, que tener la razón. Claro, claro. ¿Y qué vas ganando cuando dejas de preocuparte? Porque, a ver, te preocupas de cosas que no han pasado. No sabes si van a pasar. Y si aún pasaran, pues haz algo. Entonces, anticípate a lo que ya ves que ahí viene. Anticípate. Prevé. Aquí el asunto es prevé. ¿No? Pero hay cosas, Janet, que tú ni yo podemos, con todo nuestro amor, hacer que se modifique en el instante. Yo estoy segura, Janet, que la contribución de todos los cantos, de todas las meditaciones, de todos los formatos de esta humanidad en una vibración altísima. Porque también hay grandes videos donde los humanos en diferentes lugares se están uniendo para mandar luz. Sí, es verdad. Luz. Eso funciona como el antídoto de la guerra. ¿No? Es, no participo en la guerra. Yo no puedo. Y yo diría, fíjate, Janet, irme más allá. Más que la paz, manifiesta el amor en ti. La grandeza de tu corazón es el amor. La ternura, esto que le puedo dar al otro, tu sonrisa. Exacto. Tu sonrisa, que está súper fácil sonreírle a la vida. A este día, Janet, tú y yo no sabemos si mañana estemos vivas. De acuerdo. Entonces, ¿qué sí puedo hacer? Colabora con lo inevitable. Mi manera de colaborar con lo inevitable es que yo me voy por abajo de la ola y me evito el conflicto. Y el conflicto es me mantengo en mi centro. Y mi centro, o sea, nadie vale lo que vale mi paz. De acuerdo. Porque desde mi paz puedo hacer grandes cosas. A ver, Meg, hay gente que piensa que si se pone muy tranquila, pone la mente en paz, que deja de estar creativa, que deja de estar lúcida mentalmente. Bueno, te lo comento porque hay mucha gente que así piensa y dice, no, yo ando en el acelere, es más, me tomo un café en la mañana en lugar de tomarte un tecito que te serene. Dice, no, eso me lo tomo en la noche, no, espérame. En la noche para dormir, sí, pero en el día también lo necesitas para transitar. Y yo sí creo que la esencia de la banda, que todas estas cosas ayudan. Pero hay gente que dice, no, porque eso me pone demasiado quieto y eso no me sirve para mi trabajo. A ver, contéstales en este minuto que nos queda. Yo siento que hoy por hoy nada que te acelere te hace bien. Es desde el centro puedes resolver. Te tomas un café, te acelera más ansiedad. O sea, estamos apostándole a la ansiedad, a lo que me provoca esto, que ni puedas respirar. Si tú en un momento ahora te estás dando cuenta que no respiras, ni siquiera te estás dando cuenta que estás con la respiración aquí, tú estás en un estado de ansiedad. Por lo tanto, no puedes ser creativo ni puedes ser tan funcional como cuando estás en tu centro. En tu centro tienes claridad de pensamiento, tienes claridad de decisiones, tienes claridad para relacionarte. De otra manera, de lo mismo. Gracias, Meg. Viene el retiro de silencio con Meg. Para toda la gente que esté interesada, porque será del 24 al 26 de noviembre en El Chico, allá en Hidalgo. Más informes en el 55-80-50-93-60. Retiro de silencio con Meg, recuerda, del 24 al 26 de noviembre. Su página, Meg.mx. Camina con Meg en Facebook, Instagram, YouTube. Y el teléfono, lo repito, 55-80-50-93-60. Te quiero tanto, Meg. Gracias por estar aquí. Gracias, mi Janet. Gracias por este espacio maravilloso. Gracias. Hasta la próxima. Sigan aquí. Soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de saber escuchar. Comunícate con nosotros. 55-5279-2290 Y 55-5279-5790 Continuamos aquí en La Mujer Actual con el siempre querido Yanko Abundis. Estamos revisando las reglas de oro de las inversiones. Yanko, querido, ¿cómo va la vida? Buenos días. Feliz inicio de semana. Igual, mi querida Janet, te gusta saludarte. Todo muy bien aquí en orden. ¿Tú cómo estás? Bien. Estuve en Morelia. Estuve trabajando en Morelia. Estuve el jueves y el viernes. Qué bonito. Morelia está precioso. Oye, mi querida Janet, yo te preguntaría, ¿qué hay feo en México? No, no, no. Ay, de veras. Yo ahora que estoy con la gira de monólogos, cada momento me sorprendo más. Morelia tenía años que no tocaba. Ir a San Miguelito, pasar por donde están los arcos. Ese acueducto es una belleza. Bueno, todo, todo, todo. Hay gente que dice, la primera expresión es, parece que no estuviera en México. No, no. Cuando vas al extranjero y te encuentras algo así, dices, ay, es como si estuviera en mi país. Porque México tiene todo. Oye, ¿y qué tal la gente moreliana, mi querida Janet? No, tan, de verdad, el público que nos acompañó al teatro a las dos funciones, un público encantador. Qué manera de recibirnos desde que llegamos al hotel, los periodistas, la rueda de prensa, todo fue estupendo. La gente de Morelia es lo máximo también, felicidades. Oye, te voy a contar una intimidad, nunca la he contado al aire, pero ahorita me viene a la cabeza. Porque en 1906, por un accidente geográfico, mi abuela, la mamá de mi mamá, nació en Morelia. No me digas. Sí. ¿Tienes sangre de Morelia? Mis bisabuelos eran de Guadalajara, ¿sí? Pero mi abuelo, mi bisabuelo era notario, tuvo que ir a Morelia a un evento de notarios, ¿sí? En el porfiriato, y se le adelantó el parto a mi bisabuela, y mi abuela nació en Morelia. Parió ahí, qué maravilla, circunstancias de la vida, pero qué buena tierra escogió para nacer, qué bonito. Nunca había platicado esto, mi querida Yanet. Contigo siempre tengo primicias, caray. Entonces, esta sangre corre por ahí, por tus venas, y te debes sentir muy, muy orgulloso. Me gusta. Así es, así es. Gracias por platicarlo y compartirlo, querida Yanet. No, hombre, al contrario. Oye, mi llanco, pues en esta revisión que estamos haciendo, yo les quiero invitar a que se queden con nosotros, a que participen, que hagan suyo el programa y más esta sección. La primera ley de oro de las inversiones, gracias Ale por recordarme, la semana pasada fueron los excedentes, ¿correcto? Fíjate que ya llevamos dos meses hablando de inversiones, porque a la gente le interesa mucho esto, Yanet. Se ha despertado realmente una curiosidad, una sed de meter mi dinerito, 50, 100, 200, 500 pesos, a que generen más dinero, que esa es la definición de inversiones que tenemos en saber gastar. Y ya hablamos del perfil, ya hablamos de la tolerancia al riesgo, ya hablamos de todas estas cosas. Y estamos rematando hoy, y lo haremos Dios mediante la semana que entra, ya para cerrar capítulo de inversiones y empezaremos con otros temas en noviembre. Pero esta segunda regla tiene mucho que ver con la primera. Ya decíamos excedentes, no puedes poner en una inversión dinero que requieres para la quincena que viene. Fin de la historia. Pero la otra, resulta que yo voy a poner una papelería, mi querida Yanet. Y ya sabes, ya te lo he dicho también aquí, que a mí me hubiera gustado. Yo de niño y joven pensaba en tener una papelería. Yo también. Me encantaba el tema este de las monografías y poderlas... Bueno, el caso es que ya decidí poner una papelería. Pero fíjate, mi papelería va a ser muy particular porque únicamente voy a vender plumas. No, ¿cómo? No, pues esa no es papelería, es una plumería. Vas a... Pues sí, no, 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 pero no es... Debes tener todo lo que hay en una papelería. Oye, no, pero fíjate, es que mis plumas son especiales porque tienen una tinta que se descubrió hace 15 días, ¿no? Y es una tinta muy especial y particular que dura mucho tiempo. Pues está padre, pero cámbiale el nombre a tu tienda. No, va a ser papelería, no me vas a convencer. Y entonces el tema es que yo todo mi dinero lo meto en las plumas de tinta nueva que descubrieron hace 15 días. Pero, ¿qué crees? Que en diciembre descubren una nueva tinta. Un nuevo tipo de pluma. Y las que yo compré, que metí todo mi capital, 5 mil, 10 mil, 20 mil, los que sean. Ya no sirven, Janet. Híjole. Digo, habrá alguna persona que la quiera comprar, pero ya no lo que tú pensabas. Pero bueno, si las iba yo a vender en 10 pesos, a lo mejor las tengo que rematar en un peso. Híjole. No, pues ya perdiste. No, entonces, pues ahí sí ya perdí, porque si las vendo cuando bajan de precio. No. Hago de la minusvalía una pérdida. Así es. Y entonces me doy de topes contra la pared y digo, si le hubiera hecho caso a mi amiga Janet, qué burro soy. Porque no nada más plumas, tenía que haber metido plumas y lápices y gomas y monografías y fotocopias. Oye, que vienen las plumas nuevas. Bueno, pues sí, a lo mejor pierdo un poquito con estas plumas que ya no sirven, que tengo que rematar o regalar. Claro. Pero no voy a perder con las hojas de papel, no voy a perder con las fotocopias, no voy a perder con los lápices, no voy a perder con etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Si yo me dedico a la plumería y algo pasa con las plumas, pues resulta que mi dinero se va a esfumar. Esto, Janet, se llama diversificar. Ok. Sí. Coloquialmente se dice no ponga los huevos en la misma canasta. Yo te diría, no es un tema nada más de tener huevos, hay que tener lechugas, hay que tener aceitunas, y hay que tener jitomates y chiles verdes y latas de sardinas y latas de atún, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un mercado y nada más tengo huevo, pues resulta que viene algún problema con una gripe aviar, por ahí que hay una epidemia brutal de no sé qué y adiós, porque los 10 mil pesos que invertí en huevo desaparecen, porque el huevo nadie lo va a querer. Es más, a lo mejor lo tengo que tirar, o a lo mejor llega a la Secretaría de Salud y dice, con permiso, esto es muy grave para la edad y se lo lleva. Sí. Y entonces todo mi capital se fue en el huevo. Pero si yo tengo chiles y tengo jícamas y tengo zanahorias y tengo todo lo que ya mencioné, dices, bueno, sí me afecta, porque sí me afecta, porque ya el huevo lo retiraron, se perdió, pero la afectación es mínima, porque estoy diversificado. Claro. ¿Sí? Claro. No pongas todos los dos en la misma canasta, retiro. No simplemente es invertir en huevo, hay que invertir en otros productos. Ok. Porque de esta manera, fíjate bien, esta es la frase secreta de esta segunda regla, minimizo el riesgo y optimizo el rendimiento. Claro. Eso pasa cuando te diversificas. Y entonces, pues ya no estoy yo así preocupado de que sí, porque no sabemos, mi querida Yaneth, fíjate, hay descubrimientos, sobre todo en fechas recientes, los últimos 50 años, son recientes para la historia de la humanidad. Sí, sí, claro. Para una persona que ahorita tenga 20 va a decir, no, pues no son recientes, son muchísimos. Pero para lo que ha dicho toda la humanidad, 50 es prácticamente nada. Sí, en los últimos 50 años, y lo sabemos todos, los inventos se dan pues casi cada semana. Sí. Algunos al día. Sí. Entonces, la obsolescencia, hay cosas, te pongo un ejemplo muy sencillo, todavía hay gente muy jovencita que tuvo películas DVD. Claro, por supuesto. Y no tiene tantos años, Yaneth, esto. No, hombre, no, para nada. No voy a hablar de beta y VHS de nuestra época, querida amiga, porque eso ya es de museo. VHS. Pero DVD y Blu-ray, esto tiene 10, 15 años, no tiene tanto. Sí, es cierto. ¿Sí? Sí. Si yo hubiera invertido todo mi dinero en fabricar o en intermediar, comprar, vender estos aparatos, lo hubiera pasado muy mal, Yaneth. Pues a mucha gente le pasó. Es correcto. Porque ese es un principio, yo te diría, Yaneth, que es un principio de vida. Sí. Y bueno, no me toca a mí hablar de otros temas que ya a veces me dan ganas de sí, fíjate, de poner a platicar otras cosas de las que estudio. Pero bueno, seguiré con la línea financiera un buen rato, si Dios permite, y el público también, por supuesto, tú, querida Yaneth. Pero aquí lo importante es que en la vida en general hay que diversificar. Claro. Y en particular, en el tema de las inversiones, por supuesto que hay que diversificar. Bueno, no en todos, porque conozco varios muchachos casados que dicen que es diversificación. Tengo varias novias. Esa no es diversificación. Aguas, ¿eh? No lo tomen así al pie de la letra. Casi en todos los aspectos de la vida. Ahora sí. Gracias, Yanko. Vamos a ponerle en casi. Muchas gracias. Sí. Pero bueno, el tema central es, si yo optimizo el rendimiento y reduzco el riesgo, la verdad es que en el mediano y largo plazo, mi ganancia va a ser sumamente positiva. Claro. Eso es diversificar, mi querida Yaneth. Ahora, habrá gente que nos esté escuchando ahorita, que nos esté viendo, que diga, oye, no, es que pues requiero mil millones de trillones de cuatrillones. No, Yaneth. No. Requiero a lo mejor cinco mil pesos, mil pesos. Quinientos pesos. Ya no necesito cantidades estratosféricas de dinero que solo eran para los ricachones. Esto es lo importante, mi querida Yaneth, de la diversificación. Y Dios permita, el próximo lunes estaremos rematando con la última regla, la tercera regla de las inversiones, que es el largo plazo. Ya le hemos platicado todo esto aquí durante años en la mujer actual. Sí, pero siempre es bueno. Pero esto es importante que lo estemos recordando con frecuencia, porque luego se nos olvida. Totalmente de acuerdo. Ahí está. Ahí viene la segunda regla. Muy bien. Diversificación que casi para todas las cosas de la vida es útil. Yanko Abundis, yo te sigo, te leo. Me encanta abrir programa contigo los lunes en esta sección de finanzas personales. Yanko Abundis está, ya saben ustedes, por muchos lados. A mí me encanta leerlo en Reporte Índigo, escucharlo. Y tiene muchas participaciones en diferentes medios, síganlo. Ahí está su página, yankoabundis.com, en Facebook, Yanko Abundis, en X, antes Twitter, arroba Yanko Abundis. Siempre, siempre cerca y siempre el mejor de los maestros. Eres tan didáctico. ¿Cómo aprendemos con tus ejemplos? Eres lo máximo. Gracias, Yanko, y hasta el próximo. Besos. Fuerte abrazo, querida Yaneth. Adiós, gracias. Quédense conmigo, soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual. En La Mujer Actual damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55-5279-2290 Y 55-5279-5790 Estamos a punto de celebrar los primeros 10 años de Natural Slim en México y estamos felices. Hay una efervescencia enorme por parte de todas las personas que ya forman parte de la gran familia Natural Slim. Y yo quiero hacer un llamado a todas aquellas personas que dicen, ay, de veras, yo escucho el programa, escucho la sección y siempre quiero llamar, pedir informes. Háganlo ahora mismo porque el próximo sábado habrá una reunión sumamente importante de celebración y está por todo lo alto. Así yo les quiero invitar a que se pongan en contacto con Natural Slim a los teléfonos 55-85-3743-42 55-85-3743-42 Es un WhatsApp. Pongan ahí. Yo quiero ser parte de esta celebración. Les van a dar toda la información. Se va a poner esto muy bueno. Yvonne Siek, querida amiga nuestra, asesora certificada en metabolismo por Natural Slim, ya está con nosotros y tiene mucho que compartir esta mañana. ¿Cómo estás, amiga? Hola, Janet. Muy bien. Muchas gracias. Sí, tenemos mucho que compartir y mucho que celebrar. Queremos que nos acompañen todos, que se unan con nosotros todos aquellos que escuchan tu programa, aquellos que le dicen, oye, ¿qué crees que escuché con Janet? Escuché un tema súper interesante acerca de esta gente de Natural Slim. Queremos que celebren con nosotros, que celebren este legado de conocimiento, este legado de cambiar las vidas de las personas, este legado de regalarles salud a través de la información a toda la gente. Es un legado que nos dejó el inmortal Frank Suárez, que se dedicó a estudiar, a investigar el metabolismo. Nos dejó libros buenísimos, El Poder del Metabolismo, Diabetes Sin Problemas, Recetas, El Poder del Metabolismo, Metabolismo Ultrapoderoso, El Derecho a la Sexualidad Masculina y dejó capítulos muy importantes en diferentes países y este de México está grande, en expansión constante. Tenemos Natural Slim en Acoxpa, Coyoacán, Del Valle, Condesa, Satélite, Linda Vista, Nezahualcóyotl, Cuautitlán, Iscali, Interlomas, Metepeque, Catepec, también Guadalajara, Zapopan, Monterrey, Tijuana, Querétaro, León, Puebla, Boca del Río, Veracruz, Mérida, Yucatán y Aguascalientes hasta el momento. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ha crecido Natural Slim en estos 10 años? Y eso hay que celebrarlo y van a tener conferencias muy interesantes. Habrá mucho, mucho para compartir con el público, ¿verdad? Así es, vamos a tener unas conferencias súper, súper interesantes a cargo del doctor Crespo, a cargo del doctor Mario Aquiles, a cargo de la doctora Vicky Shatak, de Jesús Rangel. Información que de verdad abre la puerta a un manejo, a tener un control de decir, chico, ya sé qué es lo que tengo que hacer para que mi cuerpo, para que mi metabolismo, para que mi salud esté al 100. Pero además, además les vamos a tener grandes sorpresas, les vamos a tener regalos, porque, como dices, nuestro inmortal Frank nos dejó un legado muy importante, pero todos nosotros que formamos parte de Natural Slim seguimos trabajando en llevar más a la gente, en llevarles más conocimientos, nuevos descubrimientos, nuevos protocolos que van a ayudar a que estén en mejor forma que nunca. Y todo esto va a ser parte de nuestro aniversario, todas estas sorpresas que les vamos a dar. Pónganse en contacto con Natural Slim, les vamos a dar más datos en un momentito más. Han llegado muchas preguntas, Ivonne, por cierto, ya con el tema de hoy acerca del hongo cándida albicans. ¿Cómo la investigó Frank Suárez y todo lo que hay para tratar de erradicarla desde lo que propone Natural Slim? Así es. Parte de este legado, parte de este conocimiento que Frank nos dejó es entender los factores que no permiten que el metabolismo de una persona funcione correctamente, que no nada más tiene que ver muchas veces con alimentación o con ejercicio. Tiene que ver, como en este caso, con un parásito que forma parte de todos nosotros como nuestro microbioma. O sea, todos nacemos con él porque no nace como un enemigo. Lo convertimos en un enemigo con nuestro estilo de vida. Y el hongo cándida albicans, que inicialmente es amigo nuestro, nos ayuda a que haya partes de nuestro cuerpo que tienen que estar ácidas, nos ayuda a degradar materia orgánica, nos ayuda a hacerle resistencia a bacterias que nos pueden enfermar. Él finalmente es un parásito oportunista. Cuando nosotros llevamos una alimentación en la cual consumimos muchos alimentos que son azúcares, estos azúcares son el alimento principal de este hongo. Cuando nosotros consumimos ciclos de antibióticos que matan a las bacterias que le hacen resistencia al hongo cándida, entonces le facilitamos a un hongo que ya está alimentado que pueda seguir sobrecreciendo y que pueda invadir porque ya no tiene una resistencia. Nosotras, las mujeres que consumimos medicamentos, bueno, no medicamentos sino anticonceptivos como control de la natalidad, el anticonceptivo, ya sea que sea una mezcla de estrógeno, de estrógeno y progesterona, les sirve al hongo cándida como un ambiente de invernadero. Entonces, ya está alimentado, ya no tiene resistencia, tiene las condiciones ideales y se vuelve una infección de todo el cuerpo. ¿Y qué pasa con este honguito? ¿Por qué estamos mencionándolo? ¿Por qué para Frank fue un parteaguas dentro de su investigación? Porque este hongo que está en todas las personas cuyo metabolismo no funciona por todo esto que acabo de mencionar, este hongo lo que hace es producir más de 78 tóxicos en el cuerpo, o sea, parte de lo que este hongo come, desecha, produce, son más de 78 tóxicos en el cuerpo que afectan el sistema nervioso y el sistema endocrino y entonces no nos permiten poder reparar el metabolismo. Este es un hongo que vive en un medio principalmente anaeróbico. Entonces, ¿qué hace? que este hongo a donde llega, a la parte de nuestros tejidos, de nuestros órganos que llegue, lo que va a hacer es consumir el oxígeno para convertirlo en un medio que no tenga oxígeno y de qué depende nuestro metabolismo, de que haya la mayor cantidad de oxígeno posible en cada célula disponible para poder convertir los nutrientes en energía. Entonces, si tú estás llevando una buena alimentación y estás haciendo ejercicio y estás tomando agua, estás haciendo bien las cosas, pero si no sabes que tienes ahí un hongo que está consumiendo este oxígeno que te está produciendo todos estos tóxicos, todo lo que tú estás haciendo por este lado se ve de alguna manera aquí parado por lo que este tipo está haciendo. Y entonces, todos los esfuerzos que tú haces se quedan a la mitad del camino. Porque este hongo está ahí, es un ser vivo, es un ser que te sigue pidiendo azúcar, es un ser que te está haciendo que tu sistema nervioso esté alterado, tu sistema inmunológico deprimido, tu tiroides afectada. Sí. Y entonces, no lo tratas y a pesar de todos estos esfuerzos no logras recuperar tu metabolismo. Por eso Frank, cuando dio con este hongo, dio a conocer esta información de lo crucial que es detectar que tienes una infección de hongo cándida en tu cuerpo y todas las acciones que hay para poder no quitar el hongo porque como te digo, esto forma parte de todos nosotros como nuestra flora intestinal, ¿no? Como le dicen normalmente. con la parte natural. Lo que queremos hacer es reducirlo nuevamente a la colonia correcta en la que tiene que estar en el cuerpo. Es tan interesante este trabajo y no creas que te va a llevar la vida hacer este trabajo. De la mano de NaturalSlim vas a ver resultados sorprendentes porque son detalles que hay que ir ajustando. Es necio. Este hongo es latoso, es bastante latoso, pero porque no se había topado con todo lo que el NaturalSlim tiene para irlo colocando en la cantidad correcta, en el lugar correcto. Entonces, pónganse en contacto porque habrá para todas las personas, bueno, las primeras cinco personas que contacten a NaturalSlim en este momento, en la siguiente media hora, digamos, al teléfono 5585374342 y que diga que está escuchando este programa, les van a regalar un test de metabolismo y también un libro, puede ser Diabetes sin Problemas o El Poder del Metabolismo, ambos son fundamentales, bueno, toda la literatura de Frank Suárez. Repito, 5585374342, repórtense inmediatamente porque van a recibir ese test de metabolismo que es interesantísimo. Después, les recuerdo que viene el aniversario 10 de NaturalSlim en México y toda esta semana, pues bueno, va a estar transmitiendo Ivonne Siek como lo hace acostumbradamente, pero siempre mencionando este aniversario que nos reúne y que nos pone muy contentos. Hoy a las 12 y media del día, hoy y todos los lunes por TikTok en NaturalSlim MX, ahí está Ivonne Siek, los martes a las 12 del día por Instagram arroba Metabolismo MX, los miércoles a las 10 de la mañana por Facebook El Poder del Metabolismo, dale dedito pulgar arriba para que te avise cuando empiece a transmitir Ivonne y los viernes a las 10 de la mañana en YouTube NaturalSlim México. Mi querida Ivonne Siek, ¿cómo quieres cerrar esta participación del día de hoy en La Mujer Actual? Quiero cerrar diciéndole a todas las personas que de verdad es el momento oportuno de hacer algo, de regalarnos un mensajito, una llamada y saber qué es lo que está pasando con su cuerpo porque siempre hay algo que se puede hacer al respecto cuando se tiene la información correcta que Frank nos la dejó totalmente al alcance y totalmente entendible para cualquiera. Y que nos llamen también, que nos escriban, que nos contacten para que formen parte de esta celebración. Próximo sábado, 10 años, celebración de los 10 años de NaturalSlim México. Entonces, 5585374342, la página naturalslimmexico.com, Instagram, arroba Metabolismo MX, en YouTube, NaturalSlim México y también Metabolismo TV, ahí es donde está nuestro inmortal Frank Suárez y en Facebook El Poder del Metabolismo. Te abrazo fuerte, Ivonne, desde aquí un abrazo a todo el equipo que durante 10 años y los que faltan siguen de la mano del público haciendo crecer a NaturalSlim en este capítulo México. Un beso, amiga. Muchas gracias, querida Janet y gracias porque tú eres parte de esta familia. Gracias. del corazón de NaturalSlim. Conéctate y opina. Facebook, Janet Arceo y la Mujer Actual, figura pública. Twitter, arroba la Mujer Actual. Instagram, Janet Arceo y la Mujer Actual. que bueno que siguen aquí en la Mujer Actual porque hoy los invito a que aprendamos juntos. Vengan, yo estoy segura de que todas las personas en cualquier etapa de nuestra vida podemos seguir aprendiendo. Yo sé que en la vida con cada persona que te encuentras algo aprendes, pero tomarlo como una disciplina. Tengo amigas, ahí está Adelina Vázquez que está estudiando allá en Veracruz, se volvió a meter a la carrera de Derecho, ella quiere, ya es abuela y está estudiando Derecho. Por supuesto está en un grupo donde hay puros jóvenes y ella es la señora Adelina con un entusiasmo, con un carácter, con una alegría que va a sus clases y luego me cuenta y es que ya reprobé esta materia pero ya pasé esta otra. Ese deseo de aprender que a mí me encanta y esa motivación hay mucha gente que la tiene dentro de sí. Hay gente que la tiene pero conforme se va tropezando en la vida de que ya no la hizo, de que no le salió bien, de que tenías pensado tal cosa y no le salió, ya como que se desinfla y ya no sigue pero hace falta que alguien venga y otra vez vuelva a inflar a esta persona para que no muera el deseo de seguir aprendiendo y yo creo que el método más efectivo que yo conozco es el de Aprendamos Juntos. Me da un gusto enorme tener aquí a José Luis Morales Baltasar, director de Aprendamos Juntos Sin Fronteras y Brenda Morales, coordinadora académica de Aprendamos Juntos Sin Fronteras. Bienvenidos los dos. Pues encantados como siempre, gracias por la invitación y efectivamente como tú dices, yo creo que la gente envejece cuando deja de aprender. De acuerdo. Diario tenemos que aprender nuevas cosas y hoy vamos a comentar algo que tiene que ver con eso, ¿no? Hace años hicimos un estudio que se llama Hábitos y Técnicas de Estudio para un aprendizaje eficaz. Tuvimos la oportunidad de conocer en un congreso a mucha gente de otros países, nos coordinamos y fue un estudio para ver cuáles son las cualidades, las actitudes, las formas de ser, pensar y trabajar de los mejores estudiantes de América Latina. Ojo, no quiere decir que son los que mejores calificaciones tienen. Acuérdate que a Sala de Einstein lo reprobaron, ¿sí? No, son aquellos que traen una actitud diferente, una forma de ser diferente, ¿sí? Y bueno, la inteligencia a secas pues no existe, ¿no? La inteligencia es parte de toda una serie de características, de cualidades, ¿sí? Que tienen que ver con el desempeño académico y cómo vas tú librándote de ese bajo desempeño intelectual que tenemos. Entonces, hoy tenemos siete características. Siete, ¿eh? Brenda, nos va a ir a hacer el favor de irlas enunciando y hacemos un comentarito de ellas rápido. Me encanta. Guarden este programa, es un tesoro, de verdad les digo. Estamos tratando de motivar mucho a los chavos que ahora se van a poner a estudiar para pasar los exámenes de... Pues de ingreso a nivel licenciatura, Janet, ingreso a nivel bachillerato. Todas las convocatorias recordemos que salen y le recordamos al público que si están interesados en entrar a alguna escuela oficial de la UNAM, del POLI, de la UAM, en este caso siempre las convocatorias van a ser en enero. Entonces, estamos a un paso, ¿sí? De que el chico se integre a un tipo de escuela de este tipo y se inscriba en esta convocatoria y nosotros pues estamos aquí ya trabajando para prepararlos para este examen y estos exámenes de alto nivel académico. Estamos muy bien a tiempo. Así es. Y por favor, estén atentos porque en un momentito vamos a empezar a dar los datos de los planteles de Aprendamos Juntos. A ver, primera característica, ¿cuál sería? La primera característica, son estudiantes de alto nivel de desempeño, ¿sí? Que están acostumbrados a comprometerse con sus objetivos, sus metas de aprendizaje. Son gente que no pone objeciones al aprendizaje, saben obedecer. Tú les dices, hay que hacer esto, reconocen con humildad lo que no saben y lo hacen. Y son gente que la palabra no, no existe para ellos, fíjate. Las excusas tampoco, nada de que no puedo, no quiero. Es que, la esquizofrenia. Es que, perdón, no traje la tarea. Sí. Porque las cosas se hacen difíciles, Janet, cuando tú le pones muchos perros. Claro. Así es, ya de entrada. Y pues como decía el maestro del fútbol, ¿verdad? Uno de los grandes locutores decía, lo que no se puede, no se puede y además es imposible. Fernandito Marco está acá, no se puede, no es imposible. Y así pasa con muchos, dice un amigo, no, es que hay estudiantes que parecen piedras amarradas, por más que quieres, no levantan, pero justamente la labor de nosotros. Hay una secundaria por donde yo vivo que se, que recibe solamente alumnos de 9.8. Yo le decía al director, bueno, pues recibe los de 5 y de 6 y de 4, porque qué mérito puede tener que sean de puro 9.8, son cuates que han demostrado que tienen hábitos por lo menos de estudio, que ya no trabajas tanto en eso. No, se demuestra la excelencia cuando tú tomas alguien así, una piedra amarrada y la llevas a un nivel de excelencia. Y tenemos testimonios. han venido padres de familia al programa a decir, es que yo juraba que mi hijo ya no iba a seguir estudiando, entró, aprendamos juntos, el primero sorprendido fue él y nosotros toda la familia dijimos, ¿cómo? Pues, ¿qué están haciendo con este chavo? Bueno, pero también los papás cambiaron porque también aprendieron con ustedes a tratarlo de una manera distinta y a ver en él muchas cualidades que tenía, pero estaban ahí dormidos. Dormidos, exacto, estábamos dormidos, ¿verdad? Y entonces, Inconscientes, que es lo que siempre trabajamos, la conciencia. Y, bueno, pues, el segundo, tienen interés, pasión y una actitud férrea en aprender. Trabajan de manera intensa y constante. Así es, saben administrar su tiempo. Mira, son chicos que trabajan por sí solos. Yo conozco niños desde primaria, había una niña que llegaba, maestro de empresa, es una máquina y ya no pedía ayuda para nada. Aprendió a estudiar, ¿sí? Son hornillitas, así que están todos los días, todos los días y dicen, ¿qué no vas a alcanzar? No, maestro, tranquilo, ¿sí? Tranquilo, maestro. Tienen una gran resistencia a lo que llamamos el trabajo intelectual, que es estar sentado, ¿verdad? Y, pues, trabajar, trabajar y van logrando poco a poco sus metas. No se frustran tan fácilmente como otros, ¿no? Es un punto muy importante este. Estamos hablando de las siete características o virtudes de los mejores estudiantes de México. Vamos a la tres. Así es, Janet, la tres son personas automotivadas, autónomas e independientes en todo lo que hacen, principalmente en estudiar, en el estudio. Así es, y saben reconocer sus limitaciones. Muy importante, ¿sí? Ahí se apegan al precepto de Sócrates y yo solo sé que no es senado, no. Dijo que no sé nada. Yo a veces en Dios en mis pláticas, yo solo sé que no es senado. Y es que el maestro sí se equivocó porque no había comido ese día, pero Platón era medio sordo y dijo, no, el maestro no puede haber dicho eso y le cambió por yo solo sé que no sé nada. Y así nació la filosofía racional. Sí, entonces, son chicos que no, no, reconocen las limitaciones, te preguntan cuando dudan, pero siempre buscan por ellos indagar lo que no saben. Se saben preguntar cosas. Y cuando llegan a un tope, bueno, piden auxilio. Eso es una gran cualidad de ellos. Magnífico. Cuatro. Así es, el cuarto, tienen hábitos, técnicas y rutinas de estudio efectivas. Eso, perdóname, pero muy pocos, porque no las enseñan en las escuelas. Sí, no, muy pocos. Todo esto no lo enseñan. Mira, son chicos como ese bolígrafo famoso que dice, no sabe fallar. Así es. Y como decía Aristóteles, yo siempre le he dicho eso, porque ahora está de modo de decir, uno es lo que piensa, no, uno no es lo que piensa, uno es lo que hace. Y Aristóteles decía, uno es lo que pone en práctica todos los días, lo que rutinariamente estás haciendo, lo que haces repetidamente, eso es lo que eres y es lo que hace un hábito. Así decían nuestros Aristóteles, ¿verdad? El peripatético. Luis Niño de Rivera decía alguna cosa así hace años cuando las olimpiadas, ya no recuerdo qué época, no, pero los chinos se lanzaban como clavadistas que caían de panzazo y él decía una cosa, mucho corazón, poca técnica, hoy tienen corazón y una técnica de primer nivel, es decir, el corazón iba por delante, en el estudio el corazón tiene que ir por delante y en todo, pero las técnicas tienen que ir atrás, porque podrá ser mucha pasión, pero pues con eso no contestas los cuestionarios ni pasas los exámenes, mi corazón. Mira, un día le pregunté a Jorge Valdano, un gran futbolista, que presentó un libro aquí en México, ¿por qué somos tan malos en el fútbol los mexicanos? ¿Y sabes qué dijo? Es que hacen todo muy complejo, el fútbol consiste en saber parar la pelota, pasar al compañero que esté mejor ubicado y en chutar a gol cuando des la partida y ya. No, pero tienen que romper el ego, cómo va a meter el gol él si no va a meter Dios, ponerse la medalla primero ellos. Y ves que está el otro ahí, los jóvenes de alto nivel académico saben compartir. Claro. Eso es importante. Y tú ves en el fútbol que a fuerza quiere meter el gol y está uno en mejor posición. Y la falla. No, la falla. Y la falla, y luego se frustra. Ah, sí. Y se van con su Ferrari a desfrustarse y a dar la vuelta. Fíjate. Bueno. Bueno, vamos en cuatro, ¿no? Ajá, vamos al quinto. La quinta característica. Son disciplinados, puntuales y conscientes de que la excelencia es un camino por el que va y no una meta a la que se llega. Anda bien. Esa se la volvió a Miguel en el correjo. ¿Verdad? Él dice eso. El éxito es la aplicación diaria de la disciplina. Así es. Si no hay disciplina todo se derrumba, ¿no? Y la puntualidad es una base muy fuerte de la disciplina. Sí. Ser puntuales, ¿sí? Entonces, los chicos que tienen alto desempeño académico saben que a diario tienen que hacer ciertas rutinas, ciertos trabajos, ciertas cosas y las cumplen. Claro. y no refunfuñan por eso. No, al contrario, disfrutan el camino, lo van disfrutando y quieren seguir aprendiendo, no dicen, ah, es que ya, ya paso este examen y ya, ya, ya. No, 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 es cierto. Hay quienes lo hacen así y es bueno, pero hay quienes dicen disfrutan, como tú dices, el aprendizaje. Por supuesto. Ahí nos quedamos regresando en un momentito más de esto que está muy interesante. Déjame un teléfono de Aprendamos Juntos. Así es, Janet. Vamos a dar el teléfono 55-3331-9111. Despacito. 55-3331-9111. Muy bien, regresamos. Escucha a Janet Arceo y la mujer actual las veces que quieras y a la hora que desees. Encuentra nuestros podcasts en Spotify, iTunes y YouTube. Qué bueno que siguen aquí. Miren, yo sé que el cuadrante es amplio y en el cuadrante encontramos de todo. Hay programas en donde a esta hora están contando chistes, hay programas en donde están teniendo mucha música, hay otros programas en donde están hablando de los autos del año. Está bien, está bien, el cuadrante es amplio. Totalmente, sí. ¿Saben en qué estamos ocupados aquí en 1470 en la mujer actual? Estamos ocupados en el futuro de México y del mundo. Estamos ocupados en los jóvenes porque en este programa desde hace muchos años que tengo la fortuna de formar parte del equipo de este Aprendiendo, Aprendamos Juntos. Yo me siento parte del equipo y ustedes son parte fundamental del equipo de la mujer actual. Así es. Desde hace muchos años ustedes se han dedicado a estudiar para enseñar correctamente a los jóvenes a estudiar. ¿Cómo aprender? ¿Cómo aprender fácil? Dígame si estamos en el lugar correcto en el cuadrante. Ustedes que nos están escuchando están en el lugar correcto del cuadrante porque el que no tiene el sobrino tiene el nieto y si no tiene al vecino alguien cercano el primo el amigo el amigo papá que trae problemas con su hijo que ha reprobado materias pues es que todavía no tiene estos hábitos y técnicas de estudio. Aquí en la 1470 esta mañana en vivo y en directo tengo a los dos mejores maestros que tienen a un equipo de muy buenos maestros de muy buenos profesores para mostrar a los jóvenes que esto del estudio no es complicado que puede ser de verdad esta oportunidad de ponerse a estudiar bien para pasar los exámenes que ya vienen el próximo año para el ingreso a bachillerato prepa SSH prepa y politécnico o para ingreso a UNAM WAM Poli ya en enero empiezan las convocatorias entonces a ver en este programa estamos haciendo realmente una labor importante de conciencia para que no andemos gastando la polvo en el infiernito sino que nos vayamos a la segura porque hay que apoyar a estos chavos en este momento están muy perdidos desde la pandemia desde muchas cosas que han pasado han pasado demasiadas cosas para que ellos las procesen si nos está costando trabajo a nosotros procesar lo que pasó con la pandemia entonces no queremos que se queden atorados queremos que pasen es el futuro son los futuros médicos los futuros abogados los futuros ingenieros necesitamos que se comprometan con el estudio ay ya no sé si entré con esta emoción y pensar en el futuro académico de sus hijos porque hoy mira yo no recuerdo que me hayan pedido un papel para entrar a trabajar hoy mínimo te piden maestría mínimo demostrar conocimientos y vamos a un examen que la gente no está consciente que la mayoría va a reprobar van entre universidad y bachillerato 500 mil alumnos y sabes cuántos se van a quedar se van a quedar nada más el 10% 9% pero a ver ¿por qué van a reprobar? porque no se prepararon porque no fueron preparados no se prepararon correcto hay este guías que te venden en las papelerías no sirven para nada ni las compren no sirven hay maestros que dicen ninguna guía es completa no 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 es por ahí tiene que estar ahí gente profesional apoyando a los chavos son exámenes que no solo exigen conocimiento pleno sino razonamiento habilidades de razonamiento y ese es el talón de Aquiles de todos los alumnos y el trabajo constante la vitamina T trabajar si van a tirar la toalla trabajar porque mucha gente piensa pásame unas preguntas no no es de preguntas es de saber razonar es importante que el padre de familia sepa Yanet la abuelita el tío que sepan que si se puede nosotros somos expertos en temas de verdad difíciles o sea chicos como tú bien dijiste hace rato que reprobaron que llevan muchas materias reprobadas o que llevan 3 años sin estudiar muchos casos muy difíciles que el padre de familia se da cuenta que si se puede ya cuando se integra con nosotros y que se adhiere a nuestro sistema y que el alumno aunque es renuente en un principio se va dejando llevar por toda la capacitación que le damos logran su objetivo y como dice José Luis es el eslogan de la escuela o pasas o pasas porque aquí no hay quien no pase el examen si realmente hace lo que le corresponde y lo que les mostramos y enseñamos en el curso y que día a día tengan todas estas características que estamos comentando no son lejanas son muy cercanas ahora si que si llegan con nosotros porque les vamos a enseñar como y casi nunca te enseñan como tu llegas a una escuela y realmente este tipo de cursos nada más llega el alumno se sienta toma la clase se va y nadie te llenan de contenidos pero nunca te dicen como funciona el cerebro cómo atender cómo observar quién le va a dar seguimiento todo eso es importante nosotros le damos seguimiento y eso hace muchísimas veces la aprendizaje así es vamos a seguir con las características de los mejores estudiantes pero espérenme tantito antes quiero dar los datos de aprendamos juntos hay por internet pueden entrar a dos páginas las dos son buenísimas es lo mismo aprendamos juntos sin fronteras punto com o aprendamos juntos punto com cualquiera de las dos aprendamos juntos sin fronteras punto com se juntan las dos letras S así es aprendamos juntos sin fronteras punto com y aprendamos juntos punto com luego a ver el plantel de la calle de Tokio 922 922 el teléfono es 55 62 717 712 55 62 717 712 y está el plantel taxqueña ¿cuál es la dirección? es avenida taxqueña 1381 frente a la central del sur muy cerca casi esquina Miramontes casi esquina con Miramontes donde está el lic almanza así es 5533 31 91 11 5533 31 91 11 están en x antes twitter como arroba prendamos juntos plantel para todos ¿verdad? para todos en esas redes sociales se encuentran así es ya está bueno los vamos a repetir en un ratito más vamos por la quinta característica de los mejores estudiantes la sexta característica vamos con la sexta pues son lo que quieren ser y hacen lo que quieren hacer están orientados a resultados ellos saben que tienen que lograr una meta un objetivo de aprendizaje y cuando todo el mundo los presiona me decían chicos es que me presionan aquí en la casa mi mamá mi ahorita bájenle no ellos se presionan bájenle solos solos y yo digo saben sacar el fuá cuando ya no pueden sacan el fuá el extra que decía aquel señor de la calle ¿no? así es y saben persistir en lo que quieren ¿qué significa persistencia? es que tú sigas cuando los demás ya se detuvieron sí que ya se fastidiaron ya se dieron por vencido así es ya se van de aquí ¿verdad? y tú vas y metes el gol tú sí porque estás preparado para eso y sabes que va a meter el gol como tú dices claro me decía un niño pues somos pocos los que nos quedamos le digo pero todos locos ¿verdad? porque van por un sueño y hasta que lo consiguen somos pocos pero todos locos decían maestros y es lo que decía Steve Jobs este mundo es de los locos los que hacen cosas que los demás no hacen los que se ponen metas que los demás no logran así es los que tenemos sueños y los hacemos diez veces dijo él decía Cornejo los ordinarios y los extra ordinarios exactamente no hay más que dos ¿verdad? nada más y por eso siempre nuestra siempre les damos esta frase a los chicos si no vas por todo ¿a qué vas? me acuerdo que decía mi abuelita ¿te vas a casar con ese hombre tan ordinario? y dice pues sí que regala busca tú un extraordinario busca te algo extraordinario vamos al punto siete el punto siete Janet y el final es creen en Dios o en un ser supremo o aumentaría una educación espiritual porque fíjate que dentro de todo los alumnos que conocemos a lo mejor pueden llegar a niveles importantes de conocimiento pero hay una parte emocional que los detiene o los bloquea entonces es importante que como padre de familia podamos dar una educación ¿verdad? cada uno con su propia creencia pero que la parte espiritual esté fortalecida porque a mí me da tristeza chicos que a veces yo ya la hago le digo al padre ¿no? a ver padre ¿cómo le hago para yo poder aconsejar al padre José de Jesús que luego lo escucho mucho ¿verdad? en el radio ¿cómo le hacemos con los jóvenes para poderlos encaminar cuando a lo mejor no hay una educación espiritual hay veces que hay papás que no lo dan otros que sí y me doy cuenta que siempre aquellos que espiritualmente están fortalecidos pueden salir ¿no? más rápido que otros que les va a costar más trabajo y no necesariamente una religión ¿no? yo por eso ahí soy muy respetuosa es una creencia una inteligencia una inteligencia espiritual y esa inteligencia les da mucha fe en sus capacidades intelectuales claro es muy importante ¿no? que bueno que lo crees es una actitud importantísimo estamos formados de todo de todo somos espíritus así es no puedes quitar el espíritu somos espíritus y tiene que ver con la motivación también sí entonces y no que te facilite las cosas pero te las hace posibles claro así es ¿verdad? la fe es esperanza de que lo vas a lograr pero han llegado muchos chicos están al día de hoy desesperanzados esa es la palabra y es muy penoso y de verdad que nosotros los acogemos y es ¿cómo es posible que hay chiquitos que a veces hasta la abuelita los tuvo tres años en la pandemia eres una tonta una imbécil una babosa no puedes hacerlo hasta me dice la tía que la rescató de zapes la traía ¿no? la rescatan a esta chiquita y ahorita pues va a volver a hacer el curso porque llegó a los 80 puntos pero no se va a quedar ahí va a volver a hacer el curso este año ¿y qué fue lo que pasó? que la tuvimos que acoger desde ese punto espiritual quítate todo eso no lo necesitas es mentira te hicieron pensar que no puedes ¿no? y es parte de este punto ¿no? la parte espiritual es que fíjense como la persona más cercana es la que más es la que te puede hacer más daño exacto digo porque no todos digo honradamente no tenemos no siempre a los mejores papás hay padres tóxicos hay familiares tóxicos entonces tenemos que encontrar en algún otro lado ese apoyo teléfonos aprendamos juntos así es Janet bueno de plantel Tokio 922 muy cerca de la alberca olímpica el teléfono es 62 717 712 digan que lo están escuchando en la mujer actual díganlo en este momento que marquen y hay una promoción de descuento para cualquier padre de familia que nos hable abuelito tía para estos cursos de ingreso que nos llamen y les vamos a dar un muy buen descuento que nos digan lo escuché con Janet Arcega perfecto plantel taxqueña 55 33 31 91 11 aprendamosjuntos sin fronteras punto com aprendamosjuntos punto com pero no dejen de marcar háganlo ahora mismo gracias Brenda gracias José Luis muchas gracias aprendamos juntos la comunicación no tiene límites únete al whatsapp de la mujer actual 55 39 84 34 42 compártenos tu nombre para unirte a nuestra comunidad nos interesa conocer tu opinión 55 39 84 34 42 estamos juntos la vida es como un volcán del que emana alegría arriba corazones hoy en la mujer actual la presencia de nuestro queridísimo Rafael Perrín de la Rosa Rafa buenos días hola hola como estás como estás hermosa que gusto verte que gusto saludarte mañana sería mi santo pero ya cambiaron ya cambiaron todo ya ahora ya no es mi santo el 24 de octubre muchos años fue el 24 de octubre yo siempre te he felicitado el 29 de septiembre porque es el día de los arcángeles y ahí está Rafael ahí está Rafael Gabriel Miguel y cuál otro ellos son los tres no son tres Miguel sí no son cuatro Miguel Rafael Gabriel Gabriel y para el de contar y mi cumpleaños y Juan Gabriel no pero son ellos y este y es una fiesta grande yo por eso siempre te felicito el día 29 no 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 es que dejó de ser mi santo a partir de que juntaron a los arcángeles el 29 de septiembre hace como 10 años 11 años algo así pero de niño siempre el 6 de septiembre mi cumpleaños y el 24 de octubre era mi santo fíjate bueno pues celebremos señores con gusto este día de placer el miércoles es mi blue demon y el jueves es mi cavernario galindo wow te acuerdas los grandes luchadores de mi época y ahora ya son otros ahorita no sé quiénes sean los los estrellas aquí tenemos a un experto el místico dice Alejandro porque ah bueno vamos a la sección de depresión deportiva para hablar de la lucha libre exacto entonces ahora es místico en el lado Máscara Dorada también es el otro muy importante porque yo todavía de la última generación el porqué que ya falleció el porqué que era maravilloso Atlantis todavía todavía está todavía sí es el ídolo de los niños dice Alex bueno y el hijo del santo también sigue que tengo el gusto de ser su amigo del hijo del santo y de su esposa que es una señora hermosa la Gabi Gabi te mandamos besos exacto exacto Gabi sí los tuve en Guapos no no fue en Guapos fue en Albertano contra los monstruos y qué tipazo el hijo del santo estuvimos platicando tan rico tan a gusto es un señor tan educado tan educado encantador yo lo conocí en la XCW te acuerdas cuando estábamos en la cabina esta de allá de Tlalpan 3000 es cierto que se hizo una radionovela en donde él actuó y grababan en la cabina cercana a la preciosa cabina de la de la W y entonces siempre me dejaba una rosa fíjate tú y yo la recibía con mucho cariño porque además de verdad caballeroso encantador sí encantador bueno como fue su padre también que fue otro tipazo sí como fue su padre es cierto y no y estaba fíjate él estaba muy nervioso este cuando cuando la grabación me dice maestro Perlín es que yo no soy actor le digo no yo sé que usted no es actor pero usted es artista y le digo y al ser artista tiene mucho más cualidades que actor ay lo hizo tan bien y además padre porque salía de señor verdad o sea porque se supone que apenas iba a luchar y luego ya luchaba contra Olivia Collins y Maribel Guardia y este no hombre el señor volaba o sea yo dirigí la escena de la lucha y obviamente pues él me proponía absolutamente todo claro me decía si quiere pongo usted aquí la cámara abajo y yo me aviento y vuelo encima de la cámara le digo de veras sí con mucho gusto yo no daba crédito de veras que atletas son que profesionales y que también estaba ahí Atlantis y estaba el Choker y estaba ay no me acuerdo que otro estaba pero que bárbaro que calidad de atletas a mi me da mucho coraje cuando la gente dice que eso es puro cuento no nada más mira nada más date un centón en el ring nada más ya no que te caiga alguien encima con todo su peso cuando estás no 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 que son cosas pero el ring que es duro 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 o sea es es verdaderamente duro o sea la gente cree que está colchonado sí sí tiene una colchonetita delgada y delgadita pero abajo es tabla son tablones y este y los sopetazos son sopetazos entonces sí me me acuerdo que Ariel le le dice ay hermanito pero si esto es puro cuento y se lo dijo al choque le dice Ariel no andes diciendo esto no yo ahí como no andes bueno en dos segundos lo tenía Ariel agarrado arriba y dice no bájame 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 oye y fíjate que ahora hemos estado hablando mucho de ese tema porque pues el público lo pide y aquí en el programa hemos hablado de luchas porque tenemos a un experto y viene de repente por acá tú te acuerdas cuando el doctor morales iba al programa hace muchos años allá ayuntamiento ¿no? una institución el doctor exacto y ahora viene Woody Greco que trabaja aquí es uno de los productores de Grupo Fórmula y entonces él es experto en luchas por su papá por parte de su papá y en no sabes qué secciones tan divertidas bueno Greco el bello Greco el bello Greco sí te iba a decir hay un luchador yo recuerdo apellida Greco el papá de de no y también sabes quién era un deleite bueno el rudo ¿no? Rivera y Arturo Rivera y el doctor y el doctor eran una mancuerna extraordinaria eran las transmisiones eran maravillosas esa época del doctor y del rudo con los luchadores y que se pasaba en televisión abierta y que disfrutaba uno verdaderamente de la lucha libre era formidable y esas transmisiones tan profesionales tan divertidas tan ilustrativas tan educadas porque además de que eran picaros porque había picardía en su en su transmisión era familiar completamente sí completamente yo fíjate que me estoy me estoy yo creo que ya siendo viejo Yanet porque porque sí me viene la nostalgia de esos momentos tan maravillosos que nos han tocado vivir a ti y a mí y veo lo que hay ahora y veo tanta la diferencia no estoy diciendo que esté mal simplemente diferente diferente claro diferente vaya por ejemplo hay una persona que ha acompañado toda la transmisión deportiva desde que era joven hasta ahora que es una eminencia que es Toño de Valdés que a todos que todos lo queremos y que es un señor con una educación espectacular un caballero un tipazo y además siempre muy muy humilde en su en su sapiencia un poco como el mago septiembre que sacaba hojas en blanco para que no para que no vieran que todo lo tenía en la cabeza le daba pena que supieran que era sabio entonces las hojas eran en blanco Toño pues bueno creció con él creció con Sony creció con con todos estos cronistas Fernando Von Rossum que eran cronistas espectaculares Roberto Kenny que eran y y y Pepe Espinosa el hijo de Roberto que eran verdaderamente sabios del deporte y que bueno Toño es el que trae esta buena escuela porque no es vieja es buena escuela de narración y con Burak que ha hecho una muy divertida mancuerna ay Enrique es otro encanto otro encanto pero también no podemos olvidar a don Fernando Marcos a Ángel Fernández a Fernando Luengas a Gustavo Armando Calderón a Roberto Ayala que todavía de vez en cuando hace la transmisión de Guadalajara que eran verdaderamente figuras el Che Ventura que en paz descanse este sony 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 Alarcón te digo que era con el mago y con cuando transmitían Toño Valdés que era un escuincle con el mago y con Sony los partidos de Fernando Valenzuela la Ciudad de México se detenía o sea las calles estaban vacías porque estamos viendo al toro pichar y además con las narraciones maravillosas de Óscar el Rápido Esquivel ¿te acuerdas de Óscar el Rápido Esquivel? claro que sí Enrique Yañez ¿te acuerdas? Enrique Yañez No hombre tantas tantas figuras del deporte de la crónica deportiva Pepe Alameda Ay sabes de quién me estoy acordando de don Pepe Cardeña Z Pepe Cardeña Z Ay don Pepe Cardeña Z me llevaba a su programa me invitaba con cierta frecuencia era en vivo y sabes qué le pedí a mi mamá mis boletas de calificaciones de la primaria y las ponía ahí en gran close up y entonces me llevaba y decía mira mira qué bonito vean ustedes porque él hacía un programa para los niños para ir formando deportistas Correcto 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 Ay ya no me acuerdo cómo se llamaba el programa de don Pepe Cardeña Z campeón ¿qué? Ay Dios mío aquí lo tengo pero bueno y yo iba con frecuencia era un tipazo encantador Oye ¿tú eras buena para la escuela Janet? Sí, sí fui buena fíjate ¿Eras de 10 es? De mis boletas te las puedo enseñar un día de estos te las voy a traer puro 10 Qué maravilla Tenía maestros que yo creo que decían pobre esta niña trabaja todo el tiempo y mira todavía viene a la escuela y estudia ¿Sabes qué nos pasaba? No sé si a ti te pasaba lo mismo porque yo también fui niño de 10 por aquí mira para los que me están viendo en Facebook les voy a enseñar aquí tengo fíjate qué cosa más curiosa tengo esto que me dieron del Tepeyac mira se los escribo a los que están viendo en radio es un diploma que es de excelencia esto se lo entregaron solamente se lo daban al mejor alumno de la escuela cuando salíamos de la preparatoria esto está fechado en junio de 1982 ya las direcciones las firmas ni se ven pero dice Tepeyac otorga excelencia al alumno Rafael Fausto Perrín de la Rosa del salón 602 de preparatoria durante el presente año escolar de 1982 y la guardo y la conservo con la medalla porque yo nunca fui un buen alumno yo nunca fui un buen alumno lo que tenía era una gran memoria toda la vida he tenido muy buena memoria entonces lo que yo hacía es que estudiaba para el examen pero yo no estudiaba para aprender entonces esto era un problema porque sacaba yo 10 pero a los dos días me preguntabas ya me acordaba ya estabas aprendiendo lo siguiente si exacto ya te estás aprendiendo lo que sigue yo me acuerdo a Camapistli Huitziluitz y Mapopocat Lisco Haltizoca Huitzol Montezuma Cuitlavo Montezuma Segundo Cuitlavo aquí Cuauhtémoc yo me acuerdo a los príncipes aztecas hidrógeno, litio, sodopotasio rubidio, senso y francio la primera barra son cosas que se quedan grabadas en tu memoria y que quedan para toda la vida almacenadas pero lo que tenía yo era una gran memoria pero pues nunca fui un buen alumno yo no hacía tareas yo no estudiaba yo solamente me aprendía de memoria lo que tenía que responder después del corte vamos a hablar de eso me gusta mucho lo que dice Rafael Perrin recordando nuestra infancia acuérdense nada más ese diploma déjalo ahí esa excelencia de veras que orgullo para cuando Dafne crezca y vea los tamaños de su papá en todos lados vámonos a la pausa regresamos con más diciendo arriba corazones sintonizanos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula 1470 AM y por www.radioformula.com.mx Janet Terceo y la mujer actual la revista familiar de la radio por excelencia arriba corazones seguimos con el siempre querido mil máscaras no no yo sería el cavernario galindo tú sabes que el cavernario galindo nos llevaba a mi casa pero por qué serías el cavernario galindo si por el pelo ha sido este nos llevaba los garrafones del agua electropura que era un agua que se llevaba en garrafones si si ya no existe creo pero bueno y él era el que llevaba los garrafones allá en Santa Clara donde yo vivía era el cavernario galindo eso se dedicaba era su chamba él tenía un camión de esta marca de agua y él repartía por la zona donde vivíamos allá en la infancia y entonces imagínate que llegaba entonces estábamos todos los chavos del pueblo de ahí de Santa Clara esperando que llegara el camión del agua y obviamente pues era ahí muy amigo de mi papá como todos los luchadores y entonces estaba entraba a la casa y se recogía el pelo y entonces ya que entraba a la casa se soltaba y se soltaba la greña y entraba como el cavernario pero no pero no lo cargaba como cargaríamos nosotros así colocándonos la cosa en el hombro colocándose el garrafón sí recargándose el garrafón en el hombro sino los levantaba llenos llenos de agua los levantaba como si fueran antorchas y así llevaba los dos garrafones de agua te estoy hablando de Rafa de siete años de seis años era yo chiquito chiquito y me acuerdo mucho que yo lo veía gigantesco al cabrero y resulta que me pedía unos sesenta y nueve unos setenta y tantos pero yo lo veía impresionante no bueno y aparte es un mundo Rafa de mucha hermandad digo yo lo poco que yo vi con por ejemplo con el doctor Alfonso Morales un día me dijo está delicado de salud el perro aguayo me acompañas a visitarlo y fuimos a su casa tú no sabes cómo lo recibió Alfonso Morales el perro aguayo y me dice te presento a Yanet Arceo bueno siéntense y nos ofreció que quieren un café un refresco él estaba muy lastimado no sé qué lucha había tenido muy fuerte y empiezo a verle Rafa imagínate verlo de cerquita y empezar a verle todas las cicatrices que él tenía en la frente y mira me daban ganas de agarrarle su cabecita y como decirle ya 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 pobre cómo ha sufrido este hombre un ser humano ese rato que estuvimos en su departamento que estuvieron platicando ellos dos y Alfonso llevándole bueno porque Alfonso era así Alfonso era muy generoso me acuerdo que le llevó una despensa le llevó bueno le llevó cosas a su casa y este y no sabes qué camaradería eso nunca me voy a cansar de decirlo porque lo poquito que yo viví fue eso nada más entonces pues ahora de repente que hoy es que que la lucha de las marcas y que pues esas cosas que pues yo creo que ya existían lo que yo viví era eso otro la hermandad la fraternidad este la generosidad incluso entre ellos una de las entrevistas más hermosas que yo he oído de Cristina Pacheco y mira que tiene tantas entrevistas hermosas fue al perro guayo yo me acuerdo que esa entrevista acababa de morir su hijo y esa entrevista que le hizo al perro a don Pedro el perro guayo hermosa al poco tiempo después fallece fallece el perro pero este pero verdaderamente conmovedora porque son personas que le han dedicado toda su vida como tú a lo tuyo como yo a lo mío somos personas que nacimos para hacer algo nos acomodamos en eso fuimos y somos felices en eso y vamos a estar en esto hasta las últimas consecuencias mi papá a mí me dijo te vas a morir como Abraham Lincoln le dije presidente y millonario no te van a matar en un teatro o sea él es siempre el que nosotros por ejemplo si tú te enteras que un día en una función me cayó un reflector en la cabezota y me mató pues vas a decir Rafa se murió haciendo lo que amaba lo que le más disfrutaba Dios no lo quiera si yo me entero que a ti un día en tu programa te da un infarto y te mueres y bueno se murió haciendo lo que le gusta haciendo lo que ella por lo que ella vivía nunca sabemos de que nos vamos a morir pero si sabemos por qué vivimos si sabemos por qué vivimos y para qué vivimos tú vives para sobarle el corazón a las personas tú vives para reconfortar mediante tu voz mientras tu palabra reconfortar educar instruir ayudar acompañar a las personas que están en su casa solas ay me lo estás diciendo hoy con tanto cariño y mira hoy en la mañana recibí un mensaje tan hermoso fue en vivo y a todo color llegando aquí a la estación una de las personas que están siempre al lado de don Ciro Gómez Leiva desde que sufrió el atentado siempre está aquí afuera de las instalaciones y me dice hoy señora Janet déjeme que le diga que mi mamá siempre la escuchó mi mamá siempre estuvo atenta al programa La Mujer Actual porque siempre me decía escúchala siempre tiene algo que llene el corazón de amor y le dije y me dio un abrazo y bueno sentí tan bonito que rico pero te voy a decir algo la gente piensa que nuestro mundo es ese y nuestro mundo no es solamente eso y regreso a las luchas porque uno se imagina los luchadores siempre ahí en el ring este dando y se nos olvida que tienen un corazón lleno también de ternura y que tienen una vida con problemas como las de todas las personas eso se nos olvida Rafa porque en ti ven al actor al director al productor y así y se nos olvida que hay una vida atrás de esa persona que empata con muchas otras que le pueden admirar y todo pero que nada más ven esa parte que es la que mostramos ¿no? Correcto correcto y eso es yo creo que en todas las profesiones porque cuántas veces a lo mejor el sacerdote que está oficiando misa a lo mejor está enfermo del estómago o le duele una muela por ejemplo o el actor que estás viendo le acaban bueno había una obra de teatro que se llama Annie es un tiro que le hizo doña Silvia Pinal hace muchos años y hay una canción que es la de qué cosa tan hermosa que esa vez y hay una parte que dice vienen a decirte al camerino que una de tus gentes falleció todo sale mal en tu camino pero trabajas como que no ¿verdad? o sea este ¿cuántas noticias la muerte de mi papá cuando la muerte de tu mamita y estamos al aire o estamos en el teatro y el público no tiene la culpa o si tienes eso un dolor yo una vez tuve un cálculo en el riñón en plena función haciendo la dama me entra ese dolor que es un dolor terrible yo no sabía que era en ese entonces fue el primer cálculo que tuve y yo me sentía verdaderamente morir las manos me escurrían del dolor la presión ¿y tú? dando función acabando la obra córrele al hospital y la gente nunca se imaginó que yo estaba viviendo ese momento tan intenso exactamente eso también es importante que lo sepamos cuando a veces te acercas a pedirle el autógrafo al futbolista o al político o al actor o a alguien que tú quieres y a lo mejor en ese momento este cuate está en sus cinco minutitos de que está mal todos hemos tenido un momento en que te enojas y a lo mejor te trata mal y tú dices no, ese actor es un pedante claro hay que tener cuidado nosotros como personas que vivimos del público tener cuidado de estar bien para ellos pero somos seres humanos y de vez en cuando también nos a mí me pasó en San Luis Potosí en el aeropuerto no me digas cuando te pedían a fuerza que metieras los desodorantes en unas bolsitas sí ajá entonces venía yo de la función y no traía y entonces afuera ahí mismo en la maquinita había una máquina para comprar bolsas sí y me enojé mucho porque esto es negocio de estos te piden que ponga la bolsita y me puse pero mal pero mal como nunca gritando bueno terrible llegué tomé el vuelo de San Luis llegué a México llegando a México en el Twitter ya había un chorro el perrín es un payaso es un pesado y un video que me sacaron gritando dices no, no puede ser o sea la única vez en mi vida que he perdido los estribos hubo alguien para tomarlo y para y aprendes la lección de la mala manera de decir no puedes estallar porque nunca sabes y ahora que todo el mundo trae esto a la mano no, no, no aguas aguas Rafa porque hay un reportero en cada persona que puede decir maravillas de ti o puede decir horrores de ti oye el ejercicio social que hicieron de una señora que además también pasó hace poquito una señora que se iba a suicidar en un puente y toda la gente tomando el video en lugar de agarrar una sábana o de hacer algo para ayudarla todos tomando el video para tener el momento en que la señora se estampara en el piso o sea no puedo dar crédito es lo que te digo yo creo que ya me estoy haciendo viejito ya no no ahí empezó ahí empezó el programa ahí nos fuimos con los cronistas y nos venimos hasta acá pero qué padre hablar de esto para hacer conciencia Rafa porque 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 están dos niños peleándose afuera de la escuela y antes se agarraban a trancasos y siempre llegaba algún cuate que los separaba a separarlos ahora no ahora les dicen rompele y epártelo y acábatelo y están grabándolo y lo suben y hasta las peleas tenían códigos en el momento en que se cayó uno al piso ahí terminaba la pelea ahí terminaba no y ahora siguen y siguen y siguen y siguen y siguen mira yo no sé yo sí sé que Dafne le estoy dejando al mundo no sé qué mundo le voy a dejar a Dafne pero sí sé que Dafne le voy a dejar al mundo qué bebé le voy a dejar al mundo qué niña le voy a dejar al mundo pero de que de que está la cosa difícil está difícil pero yo lo que les digo ya porque esto es arriba para cerrar yo lo que les digo es acuérdate que el cambio si no te gusta lo que está pasando el cambio empieza en uno si tú cambias ya empezó a cambiar el mundo porque tú eres parte del mundo lo que decía Alberto Cortés tú eres el otro de los otros no se te olvide entonces si tú empiezas a ajustar y sigues teniendo esa flor que el hijo del santo te llevaba esa despensa que el doctor Morales le llevaba al perro aguayo esa educación que el hijo del santo tiene esa disciplina que tienen los cronistas ahora esa entrega a su trabajo que Yanet Arceo hace todos los días y ese loco actor que todas las noches está haciendo una obra de teatro si tú tienes ese privilegio de dedicarte a tocar los corazones de las personas vas a darte cuenta de que la vida vale la pena y que podrá haber israelitas y podrá haber guerras y podrá haber rusos y podrá haber ucranianos y mexicanos y salvadoreños pero vamos a ver sobre todo gente que ama a Dios que ama la vida y que ama al prójimo con todo el corazón vale la pena vivir te quiero mi querido Rafa gracias un beso a todas un abrazo a todos y hoy como siempre arriba corazones gracias Rafa me voy ya me voy gracias por su sintonía se les quiere y mucho los espero mañana en punto de las 10 ahora Gina Ibarra adiós esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!